Música Welcome to the Mañana por Mariano José de la Ríaz. Es un hombre en el movimiento literario romanticismo. Tiene características como la falta de orden y agonacización en el cuento, descripciones de emociones y la pasión y determinación del extranjero. El cuento tiene lugar en España durante el signo 19, con cambios de modernización. En el cuento, Saint-Denis, un hombre de Francia, quiere encontrar información sobre su familia para establecer una empresa. Él tiene un plan por 15 días, pero toma mucho más tiempo. Para nuestra representación del cuento, Catalina es señor bachiller, el narrador en el cuento. Meredith es Monsieur Saint-Denis. Yo soy la criada del generalista y el portero del señor oficial de la mesa. Mónica es muchos personajes. La generalista, el sastre, el zapaterero, la planeadora, el sombradero, y el señor oficial de la mesa. Por favor, ahora preparad sus mismos para nuestra versión del vuelvo a usted mañana. ¡Ay, qué bien dicho! Gran persona debió de ser el primero que llamó pecado mortal a la pereza. Sí, es verdad, pero ahora basta decir que la pereza ha cerrado y cerrará las puertas del cielo a más de un cristiano. Hola, hola, bienvenido. Gracias. Me llamo Monsieur Saint-Denis y he venido a ti para ayudar. Un amigo me dio su nombre y pensó que tal vez puedes ayudarme. Un asunto de familia requiere que yo viajar aquí para encontrar mis descendientes. También deseo buscar una compañía con gran potencial para invertir algunos de mis cuantales. ¿Piensas que puedes ayudarme en esta aventura? ¿Sí? Lamento decir esto, Monsieur Saint-Denis, pero si no estás aquí solamente para disfrutar del país en las vacaciones, te aconsejaría salir inmediatamente para regresar a tu casa. Porque, buen señor, mi plan es tan muy sencillo y sí, yo también quiero disfrutar su país por un tiempo. Si pudieras ofrecer su asistencia, solo te necesito por 15 días. En los días sexto, séptimo y octavo, veré los vistos de Madrid. Los días antes dedicaré a los asuntos de familia y mi inversión potencial. Los días después son para descansar y para asuntos dejados de los días pasados. 15 días, menos de 15. Permíteme, Monsieur Saint-Denis, invitarte a venir a cenar en mi casa el día que lleves 15 meses de estancia en Madrid. Debes darse cuenta de que no estás en tu propio país, que es muy activo y trabajador. Te aseguro que en los 15 días con que cuentas, no habrás podido hablar siquiera a una sola de las personas cuya cooperación necesitas. Despiértate, Monsieur Saint-Denis, he encontrado una genealogista para ayudarte a empezar su plan. Buenas noticias, ciertamente. Muchas gracias, buen señor. Hola, señor. ¿Puede ayudarme en el asunto de encontrar a mis ascendientes? Necesito esta información en uno o dos días. El apuntillo es un poco de mis pies. No, no, no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Es imposible? ¿Qué piensas que yo soy? ¿Un mágico? No, 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 no. Es imposible. No puedo hacer esta cosa en unos pocos días. Pero, pero está bien. Ven otra vez en cuatro días. Sí, sí. Adiós. Cuatro días. Adiós, señor. Adiós. 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 Bueno, a usted mañana porque, señor, acabo de salir. ¿Vuelve usted mañana? El señor está cansado y tomando una fiesta. Hola, lo siento, pero el señor ha ido a los toros. ¿Vuelve usted mañana? ¿Vuelve usted mañana porque olvidé el documento? ¡Vamos de mañana porque necesito cumplir unos más detalles en el documento final! ¡Oh, hola señor, hola! ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Señor, pero mi nombre no es Díaz, es Díaz! ¡Díaz! ¡Díaz! Lo siento, pero es su problema ahora. Adiós, adiós. ¡Qué frustrante! Solamente quiero una de las cosas que había planeado cumplir. Si no hago otra cosa, quiero establecer mis proposiciones de negocios en este país. ¿Dónde iríamos a hacer para esto? Bien, monsieur. Yo sé exactamente dónde necesitamos ir, pero te aviso, no encontrarás ningún resultado diferente con el gobierno. Hola. Oh, hola! Necesito una chaqueta en 24 horas, por favor. Una chaqueta. Sí, sí, sí. Es posible, pero necesito 20 días para una chaqueta. Sí, 20 días. Sí, 20 días. Sí. ¡Adiós! Hola. Hola, señor. Necesito unos zapatos para mis pies exactamente, por favor. En dos días. Ah, por supuesto. Ah, pero es más rápido y más fácil para comprar de nuevo, ¿sí? Ah, no. Ah, señor, pero muy bonitos, botas morados, ¿sí? ¿Sí es la verdad? Hola. Hola. Uh, hola, señor. Ah, necesito mis camisas en dos días, por favor. Ah, sí, sí, para usted, señor. No necesito una novia. Necesitan estar, planchar y lavar, por favor. Sí, sí, es posible, pero necesito dos semanas porque yo soy la mejor planchadora en el país. Hola. Oh, hola, señor. Ojalá que pueda hacer mi sombrero mejor. Necesito ahora. ¿Ahora? Sí, sí. ¿Eres estúpido, señor? No lo pienso. Ah, pues, si quieres un sombrero perfecto, yo necesitaré tu sombrero por dos días. No, no. Ah, 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 ah. Vuelve usted mañana, por favor. El oficial de la mesa no ha venido hoy. Adiós. Adiós. Vuelve usted mañana. El señor oficial de la mesa no ha venido hoy. Mañana. Vuelve usted mañana. El señor está ocupadísimo y es imposible para verlo. Adiós. Ahora. Esta es la oficina del señor oficial de la mesa. Un momentito, por favor. Lo siento, señor Sandilay. No tengo su documento porque la persona que lo leo no quería su plan. No pensaba que el plan era justo. Pero, señor Sandilay, el documento no está con nosotros. No entiendo qué es el problema. Necesito hacer un otro documento, ¿sí? Este. Sí. Es necesario que los documentos sigan los canales exactos. El señor oficial de la mesa no está contando a la mesa. No entiendo qué es el mercado. No entiendo qué es el mercado, no entiendo qué es el mercado. No entiendo lo que es el mercado. PAPAL AMERICANO M. Sans Delay, su documento no fue aceptado. Lo siento, es su problema ahora porque yo soy un hombre muy ocupado. Sí. Ay, estoy enojado, tan enojado. Viaje a España para cumplir mis negocios con la intención de regresar a mi casa en quince días. Y ahora mira, han pasado seis meses y ¿para qué? Vuelva a usted mañana, cada día. Todo lo que oigo es vuelva, está, usted mañana, nada pasa, nada está cumplido. Como te he dicho, Mr. Sans Delay, no estás en su país muy activo y trabajador. Se dicen que la pereza es un pecado, pero aquí es el costumbre. Que te vas bien. ¿Tendrá razón el buen Monsieur Sans Delay en hablar mal de nosotros y nuestra pereza? Ay, dejo esta cuestión para mañana. De hecho, me canso de leer este libro por ahora. Ah, vuelvo a leerlo mañana. Ay, ¿qué vendrá mañana? 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 ¡Gracias!